Música Estamos en Chacao, Estado Miranda Llamando a votar y a validar por la tarjeta de Primero Justicia No le regales los partidos políticos maduros La manera de enfrentar la dictadura es validando por los partidos Te invitamos a que vengas hoy sábado y el domingo a validar por Primero Justicia en los puntos ya indicados El proceso ha sido bastante expedito La gente se ha movilizado para validar en este caso a su partido Acción Democrática Y a los compañeros de Primero Justicia No porque crean en el CNE No porque crean en la Asamblea Nacional Constituyente del régimen Sino porque ven en esto una oportunidad para no salir del juego No rendirse Seguir luchando para devolverle la esperanza a todos los venezolanos Música 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 Música